Noticias Deportivas Noticias Deportivas Noticias Deportivas Noticias Deportivas Noticias Deportivas Noticias Deportivas Berkamp también es conocido por su elegancia y por la técnica con el balón detenido y con velocidad, cualidades que no le eran ajenas, sino naturales y como extensiones de su prodigioso pie derecho. Noticias Deportivas 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 y el resultado se verá el próximo 5 de junio en las elecciones por la segunda vuelta electoral. No hay tiempo para más, gracias por acompañarme en esta hora informativa. Los acompañó Romel Alba y nos encontramos mañana siempre a las 7 de la noche por Alfa Televisión. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!